Y quiero recibir en nuestro estudio y darle los buenos días a Marcos Witt, que está esta mañana. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte por acá. Igualmente para mí. Aquí abrazando tu nuevo libro, has lanzado obviamente varios libros muy importantes, pero este suena muy muy interesante, dice los ocho hábitos de los mejores líderes. Hay mucho que aprender aquí, ¿no? Hay mucho que aprender ahí, son consejos muy prácticos, muy sencillos. Lo escribí con un tono de voz como si estuviera hablándole a uno de mis hijos o a una de las personas que tengo cerca. Estas son algunas de las cosas que serían buenas para ti si quieres ser un buen líder. Obviamente vienen de las palabras de alguien que ha sido líder, que es líder. Pero esto no significa que la música va quedando en un segundo término, porque simultáneamente casi acabas de lanzar también otro disco, ¿no? Un disco hace como un mes salió y estamos también de gira con ese disco, pero también creo mucho en la lectura, creo mucho en escribir, porque esto nos deja un legado para los hijos, de nuestros hijos, todavía 100 años, si ya no vamos a estar nosotros, pero pueden tomar un libro de la repisa y seguir recibiendo y siendo instruidos. Por eso creo mucho en la lectura y escribir. Este es mi libro número 13. Imagínate. Y, bueno, ¿cómo determinas qué tema vas a tocar ahora? En este caso yo tenía muchas ganas de hablar de mi experiencia, de haber sido líder de una congregación hispana muy grande acá en Estados Unidos y quería dejar algunos consejos para aquellos que pues que admiraban mi trabajo y que vieron cómo es que era detrás de lo que hicimos. Y ahí están estos ocho hábitos para ser un buen líder. Así es, uno, el primer hábito dice proveer, segundo hábito hacer descansar y así, y son secretos pastorales que de hecho sabemos que tu música es cristiana y no dejas también de plasmar eso en los libros, ¿no? Exactamente. El Salmo 23 es un Salmo que todos lo conocemos como un Salmo meditacional, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me falta. Lo usan mucho en los funerales, en las películas, casi en todas. Pero este es un Salmo también que nos da muy buenos consejos acerca de cómo ser un buen líder. Pues muchísimas gracias por tu visita y esta es la recomendación para comprar y leer este libro. Exacto, está en Barnes & Nobles, Walmart, Amazon.com, está por todos lados y espero que les pueda servir. Gracias, Marco Zwick, por estar con nosotros. Muchas gracias.